Hola para todos, un gran día, enfócate en las cosas buenas, porque hay cosas buenas y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy aquí desde la ciudad de Cartagena, abrazándolos donde quiera que se encuentren en cualquier lugar de la tierra. Salmo 65, 11 dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. ¿Qué te vas a preocupar este año? Por nada, Dios está contigo, así que no te vayas a fanar por nada, porque Dios va a tener cuidado de todas las cosas de nosotros, no nos va a hacer falta ningún viejo, dice su palabra. Él llena nuestro año con sus favores y con su misericordia, puertas abiertas, negocios que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, gente que vendrá al conocimiento de Dios. Cada día el Señor responderá al llamado de sus hijos, así que disfruta desde ya el año favorable que Dios ha preparado para ti, para tu familia, para todo lo que Dios nos ha dado. Vienes de bendición, buena productividad en tu empresa, con las cosas que Dios te ha dado, por lo que toques con tus manos será multiplicado, así como José, que todo lo que tocaba era multiplicado, así también nosotros, para el beneficio de nosotros y para el beneficio de los demás. Porque este es el año que el Señor nos ha puesto como cabeza y no por cola. Así que preguntamos que las bendiciones de Dios lleguen a nosotros y nosotros podamos bendecir a otros. Recibimos, bendecimos. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios y poner todos nuestros proyectos en la mesa, en las manos de Dios, para que Él sea abriendo esas puertas para esa empresa que quieres crear este año, para ese negocio que quieres hacer, esas cosas que te has propuesto. Dios las va a canalizar y te va a mostrar y te va a unir con las personas correctas, porque Él nos une con las personas correctas para el beneficio de cada uno de nosotros. Así que oro por ti, ahí donde estás y bendigo tu vida y declaro la presencia de Dios sobre tus bienes, sobre tus negocios. Todo lo que tocas es prosperado. Dios te ha dado toda la bendición económica y financiera. No tendrás afán y preocupación porque Dios está contigo. Él te cuida de día y de noche, lo mismo que con tu familia. Así que bendigo tu empresa, tu casa, tus negocios, todo lo que Dios te ha dado, la iglesia en el mundo entero, todas las personas aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Israel. Y les abrazamos desde Cartagena, Colombia, recordándole que el lugar donde estamos es una bendición. Así que regálale una sonrisa a papá Dios, porque somos familias prósperas.